Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo con la tablet Android para recomendarles las mejores aplicaciones para disfrutar de nuestras tablets de Android y ganar en productividad si bien el otro día os recomendé la aplicación reducir la foto para redimensionar las fotos desde nuestro propio terminal Android mucha gente me ha dicho de que si existía, o sea me ha preguntado de que si existía alguna aplicación que hiciera lo mismo que hace esta, que lo hace muy bien por cierto pero con esta tan solo tenemos la oportunidad de hacerlo de fotografía en fotografía, o sea de imagen en imagen entonces me he puesto a investigar, he estado buscando por el Play Store, he probado varias aplicaciones y la única que he podido encontrar para redimensionar archivos de manera masiva o sea varios archivos a la vez ha sido esta sensacional aplicación gratuita que se llama Photo Resizer HD como veis yo ya la tengo instalada, es gratuita le vamos a dar a abrir y vamos a hacer algún redimensionamiento de alguna foto para que veáis lo sencilla que es de usar, la interfaz es la misma que la anterior simplemente vamos a tener que darle a galería y desde la galería vamos a buscar nuestras fotos o nuestras imágenes que queramos redimensionar me voy a ir a Photo Resizer y como veis aquí tengo tres fotos voy a seleccionar todas ya que me deja seleccionarla y le vamos a dar a abrir entonces nos va a salir esta sencilla interfaz donde por defecto la imagen, el tamaño de la imagen nos la va a poner a 480 píxeles simplemente clicando aquí como veis tenemos para seleccionar todas estas predefinidas o darle a la opción Custom donde simplemente con teclear aquí la imagen que nosotros queremos la dimensión de la imagen de ancho ella le va a dar automáticamente la de altura le damos a OK y simplemente nos quedaría seleccionar la calidad del JPG que está al 95% yo recomiendo dejarla así Sharpering está en OFF y dejar los Exit Tags las etiquetas Tags sin modificar o quitarlas si lo desmascáis se quitarán todas las etiquetas Tags de la imagen ahora simplemente tendríamos que clicar aquí al Play y como veis las tres imágenes ya están procesadas simplemente nos quedaría que darle a la opción Share para compartir y seleccionar si queremos compartirla con una red social guardarla en Google Drive mandarla por Mail por Gmail, Inbox, etc. o lo que yo siempre hago que es es guardar en ahora voy a hacer una nueva carpeta que le voy a llamar Resize donde me va a enviar las fotos voy a buscarla, la tengo aquí la voy a seleccionar y ya tengo las fotos correctamente enviadas y me voy al explorador de archivos vamos a abrirle y vamos a ver las propiedades de la imagen donde aquí tengo la carpeta Resize aquí tengo las tres imágenes si le damos a la primera y nos vamos y vamos a Propiedades vamos a ver como nos las ha dejado a 830 por 530 vamos a darle a la siguiente y vamos a mirar las propiedades y nos la ha dejado a 830 por 462 como veis la anchura de la imagen nos las ha respetado todas a 830 y lógicamente para no deformar la imagen la altura la ha modificado cada una con la altura que le corresponde ya os digo que es una aplicación muy buena una aplicación que yo no la conocía por eso en el vídeo anterior yo os recomendé la otra que la otra está muy bien para una imagen si queremos manipular imágenes en masa o sea redimensionar imágenes en masa esta es la mejor aplicación que podemos descargar vamos a ver la foto vamos a desmarcar y vamos a ver por ejemplo esta foto y como veis ni nos deja marca de agua ni nada simplemente redimensiona la foto como le decimos nosotros quita las etiquetas Exit de identificación de la foto y respeta la foto simplemente le hacemos el redimensionamiento de la misma lo dicho para todo aquel que me habéis preguntado esta es la única publicidad que cuenta la aplicación al salir de ella clicamos y ya podemos salir todo aquel que me ha preguntado que aplicación sería posible descargar para hacer o sea redimensionamiento masivo de imágenes aquí tenemos Photo Resister HD que la verdad funciona a la perfección con la perfección Gracias.